El niño Benito obviamente va a la escuela como todo niño que se respete, que quiera culturizarse, educarse, ser alguien en la vida. Entonces está estudiando el niño Benito y de pronto por allá la profesora lo llama y le dice, Benito, hágame el favor y pasa aquí adelante y me explica la lección de hoy. Y pasa Benito, pero pasa con este dedo así estirado, como creyéndose de mejor familia, de familia dedo parado. Con mucho gusto, querida profesora, en este preciso momento procedo a explicarle la lección a usted y a todo el alumnado. Ay, no miren esta porquería. Se me cree de mejor familia, de familia dedo parado. No, señorita, yo no es que me crea de familia dedo parado. Entonces, ¿por qué tienes dedo así? Estoy esperando que llegue el recreo para comerme este moquito.